Calabaza Calabaza El sol En mi casita de jugado yo intento ser feliz Más que gusto es un lamento luchar por mi porvenir Y mi mulaca se aperra al son de mi alegría Con el canto de los grillos quiere cantar su alegría Tócale que toque cansarte que retome la montaña Y aunque te colo te cante no, no va a morir ni esperanza Tócale que toque cansarte que retome la montaña Y aunque te colo te cante no, no va a morir ni esperanza En mi casita de jugado yo intento ser feliz Más que gusto es un lamento luchar por mi porvenir En mi mulaca se aperra al son de mi alegría Con el canto de los grillos quiere cantar mi alegría Tócale que toque cansarte que retome la montaña Y aunque te colo te cante no, no va a morir ni esperanza Tócale que toque cansarte que retome la montaña Y aunque te colo te cante no, no va a morir ni esperanza Tócale que toque cansarte que retome la montaña Y aunque te colo te cante no, no va a morir ni esperanza Tócale que toque cansarte que retome la montaña Y aunque te colo te cante no, no va a morir ni esperanza Tócale que toque cansarte que retome la montaña Y aunque te colo te cante no, no va a morir ni esperanza Tócale que toque cansarte que retome la montaña Y aunque te colo te cante no, no va a morir ni esperanza Tócale que toque cansarte que retome la montaña Y aunque te colo te cante no, no va a morir ni esperanza Tócale que toque cansarte que retome la montaña